20 a 34 más voces de protagonistas ya adelantamos todos para hacer una chela informal en este caso con la agrupación mujeres deportistas Villa Carlos Paz que tiene a cargo Miriam Carina Calderón el gusto de saludarla es una señora de redes sociales ahí le acaba de llegar la notificación ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola ¿Cómo estás? Buenas noches, si bien, gracias por la invitación Sí, vamos en esta oportunidad, bueno, estamos con esta agrupación de mujeres deportistas de Villa Carlos Paz junto a Estefania Paz, bueno, fue un inconveniente así que no podemos estar las dos Bien, con este nuevo proyecto, digamos, que tiene como finalidad conocernos un poquito las mujeres que estamos como referentes de las distintas disciplinas deportivas también, bueno, así que hemos estado, yo he estado en contacto con algunas de las chicas de algunas disciplinas como mountain bike, remo, fútbol, pulsar, y así, estaba hablando una por una bueno, así que la verdad que ha recibido con agrado esta propuesta, con ganas de trabajar me parece que hacía falta un empujoncito para juntarnos, pero bueno, lo único que por ahí en esto de que estamos de la pandemia no puede hablar por ahí personalmente, así que lo hacemos a través de Zoom, videollamadas, así que bueno, con esperanza para ver de mejorar un poco lo que es el deporte no es obligatorio que mire al Facebook, la mayoría me mira a mí, como quieras vos pero está bueno, tienes razón, Marcelino, está bueno interactuar con el conductor y también con el Face para que te vea la gente, está bueno ¿Cuándo nace la idea? ¿Es idea propia? ¿Te lo propusiste hace un tiempo y dijiste, bueno, le damos para adelante? Mira, nosotros estábamos conversando, digamos, algo con Estefanía el año pasado y por ahí surgió esto, que yo siempre lo digo cuando fue la entrega de los faluchos uno ve, viste, que en distintas disciplinas que vos en ese momento, como quien dice, te desayunas que hay tal mujer que compite, que tiene tal premio y vos decís, que bueno sería que estemos involucrados un poquito más porque eso también incide en el tema de que la comunidad conozca que no sea algo cerrado que conocemos lo que estamos en el deporte y así mismo lo que estamos en el deporte, yo ahora que me he puesto a repasar a ver las disciplinas y todo eso, vos decís, uh, ¿cuántas? Yo conto casi 30, en falta Anitta Globo la tenés, sí Sí, la tengo, sí, sí, está El otro día escuché que había una chica también que está en arquería que también no me pueden decir bien, fue a un club a pedir un espacio para hacer Entonces, ya de ese momento nos quedó con ella, desde así estaría bueno, ¿no? Porque también uno se siente acompañado, ya no sos vos y tu círculo sino que bueno, es un poco más amplio y eso implica apoyo no solamente en ese deporte sino también a nivel que son patrocinadores y lograr acceder a capacitaciones, a becas Y lo que terminó, digamos, de llevar a cabo este proyecto fue cuando se inauguró la oficina de la mujer deportista Entonces ahí dijo Bardache, que la tiene a cargo Sí Que estuvieron presentes ¿Una reunión positiva, fructífera? Sí, fuimos, estuvimos más de una hora conversando y la verdad que como los objetivos claros, digamos fue de sentarse y de decir esto, esto Sí, bien, a partir de ahora trabajamos juntos Yo quiero aclarar por ahí porque bueno, se vio, viste la foto con Georgina y también con Adriana Escriba que también está trabajando que esto no tiene ninguna finalidad política Ninguna, cero Ninguna, cero Ni a favor, ni en contra Si vamos, es a favor del deporte Yo la verdad que Estefanía nos vamos a sentir satisfechos que hemos cumplido el objetivo cuando aquellos deportes o aquellas disciplinas que por ahí no son muy conocidas por ahí como la que hace Estefanía u otras más lleguen a todos Entonces me parece que ahí está yo cumplir el objetivo Cuando nos hemos dado cuenta de que falta en lo que son deportes colectivos las categorías formativas El otro día, bueno escuchaba al presidente del Club de Pesca que también decía que falta ahí Hay una brecha ahí que todo empieza digamos de los 15 años en adelante la mayoría y falta lo menos y después nos vamos a grandes Entonces como por ahí se pierden algunos deportes o disciplinas Entonces me parece que para trabajar hay mucho desde el momento en que cada uno dejemos de lado lo que vamos a tener de, como te digo porque esto no es nada político ni buscamos ningún crédito porque además esto lo hacemos sin adhonoren tanto yo como Estefanía ese es el objetivo unir a las distintas disciplinas conocernos ver qué falta a dónde quiere ir y a su vez hemos estado hablando también con la Secretaría de Género y Deporte de la Nación que han recibido la verdad que también muy contentos de este proyecto con la Comisión de la Mujer en el Deporte del Comité Olímpico porque hay disciplinas acá olímpicas y bueno y ahora bueno el otro día cuando estuvo el intendente en tu programa que dijo que bueno que nos gustaría recibirnos está en curso una nota como se debe formalmente para hablar sobre eso porque nosotros vivimos acá y hay que trabajar también así que la verdad que teniendo el apoyo de todos los organismos creo que se puede lograr cosas importantes porque por ahí estamos trabajando con la Oficina de la Mujer Deportista porque el objetivo que tiene esta oficina por ahora es lo que respecta a violencia de género y discriminación de la mujer en el deporte nosotros nos vamos a enfocar en eso ¿qué pasa? ¿a menudo? mira lo hemos llegado no la verdad que uno me ha ido indagando esta semana se entera de muchas cosas se entera de muchas cosas y cosas que vos pensás que en esta época ya estaban superadas no es así me parece que y bueno ¿estás emocionarte? ¿eh? no no, no, no pero la verdad que sí crees que se te cayó una larga no, no pero la verdad que sí es algo grosso que estás haciendo no es poca cosa pero esto no podemos avanzar sin la ayuda de todas creo que es momento de hay muchas que lo toman muy tímidamente porque dicen uy pero ¿para dónde va? pues te digo por ahí ven lo mejor pero de la política o Pablo no, le digo ya no están más solas tanto nosotras y por ahí si no pero no nos van a entender si no nos vamos a entender porque por ahí a estar también hay mucha discriminación de parte de las mujeres no, no es algo que es inclusivo del hombre me parece que por ahí nosotras como te digo por ahí si no porque por ahí pierdo de hacerte el deporte o alguna cosa o no mira me van a decir y no no voy a poder seguir yendo a ese club todas tenemos derechos y es hora de empezar a ejercer esos derechos la idea es incluir a todas las carlospacenses a todas sea deporte individual o colectivo deporte individual, colectivo deportistas también entrenadoras dirigentes personas allegadas al deporte todo lo que tenga que ver con el deporte es relacionado con la mujer ¿por qué? porque también es uno de los objetivos de esta oficina de la mujer deportista empezar a capacitar a las mujeres que estén relacionadas con el deporte como dirigentes como como entrenadora como árbitro en donde haya que estén las mujeres relacionadas con el deporte ahí van a apuntar eso nos han pedido que seamos nosotros el nexo porque imagínate que como te digo es amplio el aspecto que vos por ahí no sabes que hay que hacer deporte o tal disciplina y entonces bueno nosotros seríamos nexos miren Karina quien esté escuchando o viendo por ahí alguien alguna mujer ¿qué tiene que hacer para contactarse para sumarse a esta agrupación? bueno mira yo la verdad quiero aprovechar esta oportunidad que vos me das para convocarlas a todas cuando digo a todas es a todas no me interesa de que crucean ni a que disciplina pertenezcan a todas lo pueden hacer a través de Face Karina Calderón Estefanía Pagallero pueden comunicarse con vos hay muchas que por ahí te siguen en las redes no hay problema puedes darle mi contacto si no lo digo mi número de teléfono es 351-273-699 así que 351-273-699 correcto contame la lista a ver a quienes tenés quienes fueron a parte o por lo menos quien tenés ahí anotado de deportistas bueno Trasimbo habla del automovilismo que tenemos a Virgil me parece me parece que por ahí hay que tener en cuenta que el deporte es el deporte no es ni de hombres ni de mujeres por ahí bueno hay que adecuar algún deporte por condiciones físicas pero lo pueden hacer el automovilismo lo tenés en claro boxeo hay tantos deportes en que pueden participar las mujeres como te decíamos mountain bike el deporte en casa hay muchas hay muchas Karina Amar de la esposa del Beto se me viene la charamonia hay muchas si yo estaba en contacto con ella me dice nosotros somos un grupo de mujeres nos juntamos el sábado me comentaba la verdad que Magui Nieto yo no he hablado por Magui Nieto yo creo que he hablado con Estefani así con Susana Prioto Susana Prioto que también me contaba o sea la verdad que vos viste empezás a hablar bueno ya por si a las mujeres nos gusta hablar juntamos hablo mucho pero no han contado Casu Grosso si la verdad que viste vos por ahí hay cosas que vos no imagina que acá Casu Grosso respecto a que que es la discriminación y violencia de género incluido ojo que cuando por ahí hablamos de violencia de género uno por ahí los relaciona que es eso a un golpe a algo físico a veces la violencia de género no es un contacto físico hay muchas cosas maltrato o discriminación hay muchas cosas el hecho de que por ahí minimicen tu actividad deportiva tener 10 chicas para que no hay lugar le vamos a dar lugar a otro el hecho de que por ahí si vos tenés una idea es un palo me parece no 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 pensás que alguien en particular no 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 viene por otro lado vos empezás a hablar y vos decís me parece que esta película ya la vi en muchas cosas por ahí también el otro día hablamos con Estefanía yo le conté un caso y me dice miran yo he escuchado mujeres que le sacan las becas a deportistas porque quedan embarazadas y voy a decir pero o sea vos si haces un deporte y quedas embarazadas ya está ahí terminó todo lo tuyo luego vamos a conseguir entonces voy a decir puede ser que suceda quizás ya le ha pasado también con Camilo en su momento si porque tiene un hijo si no pero ella no ella ha tenido otro apoyo no 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 he pasado por eso pero si porque ella si está más relacionada con el tema ha hecho una diplomatura que es violencia de género a través del legislato de Córdoba y ahí donde había un grupo de mujeres y de ahí comentaban fue un femenino se me vino a la cabeza hay un montón de chicas de atlético independiente si bueno independiente no sé si sigue Agustina Allele yo estoy hablando con Agustina Allele con Marina Arroyo ah Marina claro con Marina con Marina es entrenadora oficial o sea tiene el título ya Marina y con chicas de Futsal Vero Zárate y también me ha dado de la árbitro de la liga punilla de fútbol que tengo que hablar con ella con las chicas de Remo Claudia Nieva disculpe que leo todo porque imagínense que son muchas son muchas claro en el reino en verdad Janina Flandín Claudia Nieva también no he hablado con ella porque pero si ya tenemos el contacto en Facebook yo lo tengo si quiere se lo paso bueno bueno como no también con la profe de Pati con Laura Guardamagna ¿Vigino Mallada? no 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 he hablado con ella ¿pero te llevas bien? si no tengo problema no porque porque también es una mujer y ahí tiene sus no en este caso bueno con Laura hablábamos por el hecho que ella no Laura Guardamagna si porque no tiene espacio para realizar su actividad si me acuerdo antes estaba en Santa Rita estaba en Santa Rita cuando pasó a la arena bueno había quedado sin lugar entonces bueno ahí nos acercamos con ella se comentaba porque hay muchas cosas así muchos temas a tratar me parece que ¿sabes con quien tenías que hablar Miriam? ¿con el poquete corte? ¿con la esposa Mariano? ¿o ya hablaste? de Mariano Rautoman Lorena no pero si con Mariano Mariano le agradezco ella está metida también tiene que unir un lazo ahí consultarle bueno porque sé que en algo está metido en algo está metida digo la esposa si no con Mariano si le tengo que agradecer porque bueno él nos ayudó a hacer el contacto con la agencia con el deporte lo que es la parte de la oficina de Jordi Navarra así que la verdad que tenemos muy buena relación y siempre que hemos necesitado también algo para el Sambol y nos ha ayudado así que bueno eso convocarlas que no se acerquen no tengan miedo no estamos para escuchar y para ayudar yo creo que si este círculo se hace grande más fácil va a ser para todos ¿y en el futuro la idea es tener personería jurídica todo? o sea ¿hacer algo grande? la verdad bueno se llama agrupación digamos bueno porque vamos todo eso pero en algún momento va a haber que hacerlo porque también nosotros pensamos no hace falta que yo diga que estamos viviendo momentos difíciles y vienen más difíciles y para el deporte más entonces me parece que si por ahí nos juntamos y tenemos una personería jurídica se pueden conseguir patrocinadores se mira de otra forma claro si o sea decía bueno que también es para eso entonces empezar viste a también ayudar a mujeres que quieren practicar algún deporte y no pueden porque económicamente no lo pueden hacer y hay muchas cosas ¿Maria Victoria? ¿Maria Victoria? ¿Un record man? si la tenés anotada si María Victoria Bulbar si va a ser mamá hace un poco si va no no va a ser mamá y falta un tiempo si si yo le mando un mensaje también ahí está Luisina Natrini también hay varias atletas si también tenía que había hablado yo bueno con Sole hablamos con Sole Capriolo la Gigena bueno y ahora justo leo porque siempre me falta algo con Jasmín Aragón ah Jasmín claro bueno y porque porque me parece vino acá hace unos meses atrás si y además porque porque me parece que también hay que darle un poquito más de espacio al deporte adaptado me parece que está como no hay mucha difusión y yo ahora nosotros en nuestra parte no no recién hablamos de ser meses adaptados no 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 difusión de los medios me parece que en general tiene que llegar un poquito más yo por ahora como todo es la verdad de la melanesia son discriminados y se los deja un poquito de lado esa es la realidad queda en un círculo que es donde como están los institutos acá donde que tienen como el de Marieta Lidi y el de San Francisco de Asi donde está Carolina Rodríguez queda en un círculo ahí me parece que hay que ampliar más yo con esto de la cuarentena viste que vos participas de conferencias con otros países por ejemplo están viendo lo que es Jambola adaptado tenés en silla de sueda y después para los que no tienen problemas motrices y bueno el básquet también están viendo que hay pocas mujeres en lo que es deporte colectivo adaptado entonces y sobre todo acá en Argentina y Córdoba sí entonces me parece que también hay que dar un poquito de difusión hay gente que por ahí no sabe que bueno hay este deporte tal otro como te digo hay veces la gente por ahí que no sigue el deporte o no ve los problemas deportivos no se entera entonces me parece que hay que hacer una campaña y los principales son desde las escuelas ahí digamos la base si me tuvieras que nombrar tres o cuatro puntos proyectos en particular que tiene la agrupación ¿cuáles serían? bueno uno es eso abordar lo que es violencia de género y discriminación otra es la difusión de las distintas disciplinas deportivas y lo otro es lo que dijimos conseguir patrocinadores para poder poder ayudar a los distintos deportes y ayudar a la difusión del deporte hay mucho por hacer hay capacitaciones conseguir becas mejorar incluso poder ayudar a los clubes yo sé que hoy en día no hay espacio porque no hay infraestructura en los clubes pero me parece que también uno tiene que empezar a abrir la cabeza proyectar de otra forma o sea no es lo mismo las cosas cuando uno vuelva no van a ser lo mismo y por ahí donde vos tenías alguna actividad que tenías 100 chicos y a lo mejor tenés 50 cuando vuelves porque los padres se quedan sin trabajo porque ya no te da para pagar ciertas actividades y entonces hay que replantearse muchas cosas y a lo mejor uno con esta agrupación puede ayudar a los clubes y bueno a ver que falta en que podemos ayudar o tenemos tal disciplina que a lo mejor con el espacio que vos tenés y el horario se puede entonces también para eso estamos sos una persona que va al frente y no te importa quién esté ¿qué sueños personales tenés? bueno este sería uno para mí como que uno viste que va escalando va escalando hasta que llegue y decís esto es bueno al principio bueno era que hubiera otro equipo de Jambos la que en Carlos Paz otra opción más que equipo otra opción está bueno ahora tenemos que ver de conseguir un club nos quedamos sin club después lo otro mío que también es la liga pumilla de Jambos algo que parece imposible por ahí yo no dimensiones por ahí uno no dimensiona hasta donde llega y el otro día ya nosotros ya tenemos conversaciones con ligas de la liga Baires con ligas de Montevideo de Paraguay que quieren venir a jugar eso también nosotros creo que podemos hacer un aporte hay muchos eventos que se pueden hacer muchos congresos que voy a decir Carlos Paz y que por ahí si yo quiero hacer un torneo de Jambos que vos viste que cuando yo lo he querido hacer y si está sola no se puede pero si uno está bajo una agrupación ya podés hacer unos torneos más grandes porque ya contás y te digo si uno tiene conversación con los distintos organismos ya no está solo entonces se puede ampliar y hacer grandes cosas eso también me parece que va a estar bueno ¿Gestionó se me viene a la cabeza de la arena Carlos Paz ¿gestionó ver la forma alguna posibilidad de enterar ahí o no? una vez que esté consolidado algún equipo o grupo mira nosotros sabemos que ahí obviamente debe haber 10.000 personas que quieren la arena Carlos Paz fuera de eso por ahí yo quiero aclarar algo porque la gente por ahí me dice no pero también están las canchas nosotros sabemos que ¿canchas de qué? ¿los clubes? de Jambol me decís vos bueno vos viste que están las canchas de Jambol ahí al lado de la arena pero yo tengo que decir que la municipalidad tiene su escuela de Jambol entonces yo no puedo ni pedirle que claro pero yo quiero aclarar eso porque muchas veces la gente opone por Facebook que la municipalidad y no porque ella tiene esa escuela de Jambol yo tengo que ser respetuosa no niego que cuando yo por ahí he pedido alguna ayuda para el torneo me han dado una mano Sebastián Gordini o la gente de la municipalidad pero por eso yo siempre tengo que buscar por otro lado un lugar para poder entrenar ya va a aparecer estamos ahí ya después va a aparecer ¿se puede adelantar algo? no no es pesca ¿ah? no es pesca no se no se sabe ¿y que me llame? no está bien en realidad no hay que decirlo porque si no después quemamos todos los sueños y proyectos no por ahí cualquiera que llame y diga mire tenemos las camisetas nuevas tenemos técnicos tenemos profesores de educación física pues si hay un técnico que sea de Jambol exclusivamente tenemos todo nos falta el espacio pero tampoco hay mucho son cuatro horas de semana nada más no están pidiendo mucho no estamos pidiendo son dos días dos horas por día nada más ¿se sintió cómoda Miran Carina? muy cómoda como siempre ya tienes muchas notas suave usted ¿no? más de 100 sí sí tengo muchas notas por ahí la gente capaz se cansa por eso le dije Tifania Tifania salen todos los medios ya es famosa Miran Carina y si no sos caradora no vas a llegar no es que así hay que meter el pecho vos le dijiste ella va bien cara no importa si es Esquialetti es que así vos te pensás que yo porque estoy acá yo sea Ginóbili Messi o Adrián Ferreira voy con el micrófono y meto el pecho la gente piensa que yo vivo de esto le digo señora y señores no vivo de esto con todo te gustaría sí vivir pero no vivís te gustaría sí a mí me gusta porque me gustaría estábamos en algo cuando fue el tema antes que parecía esto de la pandemia que con Santa Cruz del Lago que el trabajo era volver a poner en funcionamiento un club me había gustado el trabajo que yo había hecho de Fambol y lo de la Liga y me habían llamado para colaborar ahí ya estaba cuando digo bueno acá estamos ya estamos justo en lo mío pero bueno justo sucedió todo esto y no sé cómo va a ser ahí sí sí yo siempre en el de la foto por supuesto si tuviera que elegir eso pero por ahí la gente me ve que yo voy vengo esto saco una foto que tengo esto no no yo no vivo de esto bien claro pasando un dato de la actualidad no te pregunto nada de la actualidad porque realmente me tiene medio cansado en Amba y en Buenos Aires 4.518 contagios la curva sigue ascendiendo ayer hubo 3.600 900 más y 66 fallecidos Buenos Aires está realmente complicado gracias a Dios venimos bien acá ¿usted no sabe cuándo volverán los deportes colectivos? qué buena pregunta qué buena pregunta se le dice el intendente se le dice Reutemann la campana y nadie sabe sí no porque esto es día a día es más creo que hace ya más de dos semanas que el COE no ha habilitado nuevas prácticas por no menos individuales no hubo cuatro tandas se está esperando por la gimnasia me habían dicho natación gimnasio y fútbol 5 y me estoy olvidando de alguno más pero ahí quedaron inclusive yo tengo hecho el protocolo yo no tengo el club yo tengo el protocolo tengo todo inclusive tengo el certificado de la universidad porque rendí por el protocolo está bien perfecto bien ahí 21 horas cerrando saludos saludos bueno a Estefanía espero que nos pueda ver porque estaba en camino y bueno agradecerte a vos como siempre por el espacio bueno agradecer a mi familia porque es imposible hacer nada si no tener la ayuda de la familia porque como esto no va viene así que bueno eso y espero que se comuniquen todas las que quieran mayor información para sacar todas las dudas y para acompañar eso es lo único que nosotros tenemos es un nexo entre los que son los deportistas y los distintos orgánicos tengo un par se me viene a la cabeza Miriam Karina de karate ¿tiene karate? karate a ver Priscila Montoya si la tengo y Estelita Pernera nuestras amigas me falta de judo ¿tiene usted de judo? judo judo mirá a mí no creo la vamos a preguntar al profesor Sergio pero creo que activas creo que no de Jambul con ese estelita Pernera muy buena persona ahí tuvimos ahí con la gente hay una chica que hace skate yo vi la otra vez una nota y no me puedo joder puede hacer skate que representa Carlos Paz si hace un par de años atrás le hicimos notas pero no recuerdo no son tantas notas tengo una patinadora que hace carrera patín carrera patín carrera también y velocidad es lindo va apareciendo me parece perfecto felicitaciones por esta buena iniciativa bueno gracias y bueno eso esperamos ahora que se comuniquen con nosotros y escucharlas que ellas escuchen lo que nosotros tenemos proyectado y suman imagino estos son los ejes pero para sumar hay un montón de propuestas muchas gracias por venir y Marcelo también agradecimiento gracias a usted vamos a la pausa y venimos linda charla con la agrupación mujeres deportistas Villa Carlos Paz no hay más pausa levantamos la cortina y ya nos vamos de pie muchas gracias muchas gracias Adiós.